Sumo bien machina en el sur de Laredo, Texas Cieja, si a montones soy bien paleta Por ahí cierro humor, dicen que me creo bien verga Escucha bien, no me creo, soy verga No me hagas mucho rollo porque luego no me acuerdo Dinero tengo pero con la vida te muevo Le rezo a mi virgencista que me cuide en la callosa Pila es pata La gente diga no me importa, yo verga la gente Si con vos a ti le soy bien grifo Me gusta la mota Y eso se me nota La zumbo con el Oscar pero a mi me dicen Pepe Tiramos guantes pa' que queremos fuete Somos como carnales siempre ando con este vato Un puño de mota nomas pa' ponerme chato десят Tengo que ir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.